¡Guerrero! ¡Jogó! ¡Kilba, no los resultados! ¡Que arriba la margenita! ¡El bien acompañado con toda la elegancia y sensualidad! ¡Sexy! ¡Angelita! Como referí, el pingüino Comenzamos nuestra primera caída Y así comenzamos nuestra primera lucha, nuestra primera contienda en relevos mixtos Este viernes, viernes de lucha libre en el Halcón Galáctico Como ya se está haciendo toda una tradición Y tenemos a la dinastía Ángel Guardián en contra del guerrero Jaguar Y sexy Angelical que está de vuelta en casa también Vamos a guerrero contra el Ángel Guardián Hay una queja de que le jala la tapa al rudo Mientras tanto ahí el pingüino también reconviene al técnico Por si sí o por si no Hay una llamada de atención Y vienen de nuevo a la toma de referí uno contra uno Así es como dicta el librito que debe de iniciar toda contienda El amarre que intenta el guerrero Jaguar El que trae la sapiencia, el que trae la enseñanza de nuestros ancestros Aquellos guerreros que usaban las máscaras parecidas A las de... A la que trae este guerrero... Este guerrero Jaguar Y hoy elegantemente traído así Ahí recompone ahora el hombre que viene fundado en ese equipo Que nos hace recordar a nuestros ancestros Así es y pues ya platicando también ahí con el respetable Estos dos rudos que hoy vienen a ser equipo una vez más Y ahí Ángel Guardián sacando lo que ha aprendido también en compañía de su señora padre Vamos al Ángel Guardián en contra del guerrero Jaguar Y se lo lleva Ahí le salió respondón el chamaco al guerrero Ahí está, le responde con la misma Y señores y señores Ambos gladiadores regalándonos Un momento bastante agradable de lucha libre La gente que grita y que brinda el apoyo A ambos bandos se ingresan Las dos gladiadoras Tanto Sexy Angelical como la Angelita Las dos gladiadoras Bueno Sexy Angelical ya con un gran recorrido luchístico Angelita con tal vez poca luna recorrida Pero ya cuando la hemos visto Nos ha regalado grandes y muy buenos momentos luchísticos Está de regreso Estas dos gladiadores que también ya los habíamos tenido Hace unas cuantas funciones Aquí en el Alcón Galáctico El derribo por parte de Sexy Angelical La toma que aplicaba a la Angelita Ahora revierte la técnica Se la llevaba con un candado Y ahora la toma con este cangrejo Que es lo que va a hacer la ruda Se libera, se alcanza a liberar la técnica De este castigo Y ahí Sexy Angelical que se mete Con el respetable El derribo por parte de la ruda Totalmente de negro Con esos vivos en la espalda en plata Angelita con el equipo negro Las botas blancas y esos vivos en rosa Y ahí vemos a el pingüino Acercándose a la gladiadora técnica Ahí la tiene De esta manera Se la llevó uno Dos 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 Bueno, el pingüino Que no quiso contar las tres de rigor Y se mete con él fuertemente la ruda La patada que vemos por parte de Sexy Angelical La va a llevar con esta yeguita Y la tiene sobre el encordado Le pone la rodilla en la espalda Prácticamente era el castigo A la espalda la que tenía Y a los brazos Sexy Angelical se la llevaron De esta manera Vamos, el grito de apoyo Para Sexy Angelical Como decía ya Una gladiadora Con Con gran recorrido Ahí vemos el castigo De nuevo Ahora por parte de la angelita Aplicando un castigo Similar al que recibía Ahí vemos ahora De esta manera Con la rodada Se la va a llevar Con esos castigos Esas palancas al brazo Ahora el rebote en cuerdas A donde lleva A Angelita La lleva con el enganche La tiene derribada La gente que pide otra Muy técnica la contienda Que nos están regalando Estas dos gladiadoras De esta ciudad de Toluca Entregó el relevo Sexy Angelical A el guerrero de Jaguar Y del otro lado El ángel guardián Que ingresa De esta manera Pensábamos que iba a estar Su señor padre En la contienda Era el El castigo Por parte De ángel guardián Que viene Que rebota en cuerdas Ahora Ahí lo tiene El salto Por parte del ángel Que le gusta Surcar los cielos Se lo lleva De esta manera Que momento Lo chístico Estamos viendo Se lo lleva Con esta corbata Extendiendo los brazos Lo va a tener De nuevo Con ese enganche Y ahora Que es lo que va a intentar Que es lo que va a hacer Lo va a tomar Con esta Tapatía Esta De a caballo Lo tiene Ya se rindió Se rindió El guerrero de Jaguar Y lo que está haciendo La angelita Tomando la pierna De sexy Ángel Cali Bueno ya fue Plancha Uno Dos Tres Señoras y señores La primera La primera Es para los técnicos Ganadores De esta Primera caída El bando De los técnicos Ahí está Señoras y señores La primera Es técnica La primera Es limpia La primera Es blanca Y de que manera Se la llevaron Con castigos Efectivos Totalmente Por parte De ambos Gladiadores Ahí Platican Replantean O más bien A continuar Con la misma Estrategia Para Tratar De llevarse La contienda En dos Al hilo Y del otro Lado Sexy Angelical Y el guerrero Jaguar Ahí Platicando Con la excepción Angelical También Para tratar De Tratando De Revertir La situación Ahora Vamos A ver Que es Lo que Van A A Aplicar Estos Dos Rubos Y ahora Dice Vámonos A la segunda Comenzamos Nuestra segunda Segunda Caída Ahí está Viene Sexy Angelical Como Gallito De pelea Iba A enfrentarse A la Angelita Que Intentaba Enganchar Con las Piernas Pero No Permite La Gladiadora Ruda Venía El castigo Por parte Sexy Angelical Esquivo Angelita Se la llevó De esta Manera Con la Cazadora La pata Doble Al pecho Por parte De Angelita La Gente Pide Otra Pide Más Castigos Viene Luego Te encuerdas Por parte De Angelita Y Ya Está Castigando El Guerrero Jaguar A Angelita La Está Levantando El Rudo Ahí Viene Sexy Angelical Se la llevó Con el Lazo El Guerrero Jaguar Que Pide Otra De Manera Burlona También Una Más El Rebote En Cuerdas Y La Patada El Pecho Por parte De El Guerrero Jaguar Del Otro Lado Y El Pingüino Parece Que Cambió De Bandera Parece Que Cambió De Estilo El Grito De Duro Duro Que Comienza A gritar Hay Muchos Aficionados Rudos Esta Noche También Ahí Viene Sexy Angelical A ponerle La bota En el Cogote Al Ángel Guardián El Castigo A La Pierna Por parte Del Guerrero Jaguar Que Castiga Y Castigan A Este Hombre Gladiador Técnico Que Ya Se Está Quejando También De Los Castigos Que Está Recibiendo Viene Sexy Angelical Vaya Manera De Castigar Con Esas Estacas La Humanidad Del Ángel Guardián Que Se Lleva El Reconocimiento Del Público Que Se Ha Dado Cita Esta Noche En El Halcón Galáctico Hacia El Encordado Angelita Y El Recibimiento Por parte De Sexy Angelical Fue Muy Fuerte La Patada Directo Al Rostro Ahora Vamos A ver Cómo Se La Va A Llevar El Guerrero Jaguar De Esta Manera Está Castigando Los Brazos Ya Se Rindió Rápidamente Recordemos Que No Es La Misma Fuerza Tampoco Aquí Viene El Ángel Guardián Lo Llevan Con El Cargado Lo Van A Derribar Y Lo Tienen En El Centro Del Cuadrilátero Ahí Está Uno Dos Tres Señores Y Señores Rápidamente Ganadores De Esta Segunda Caída El Bando De Los Rudos Ahí Está Señores Y Señores Dos Caídas Se Nos Han Hido Una Por Bando Y Veremos De Qué Lado Más Calaigüena De Qué Lado Se Va Esta Contienda Que Estamos Teniendo Bueno No Van A Permitir Descanso El Castigo Con Ese Codazo El Codazo Por Parte De El Guerrero Jaguar Aún No Es Legal La Caída Y La Patada Doble Para Arriba Esta Angelita La Romana De El Ángel Guardiana Junior Por Cierto Es El Junior El Que Está Gladeando El Doble Castigo Por Parte De Este Que Es El Guerrero Jaguar Nuestros Platillos Estelares Luchas Por Los Campeonatos Uno De Tres Y El Otro De Parejas Panamericanos Lo Que Vamos A Vivir Más Adelante El Bombazo El Más Puro Estilo De Jeff Hardy Lo Que Nos Regaló Sexy Angelical No Aún No Es Legal La Tercera Caída El Castigo Por Parte De Guerrero Jaguar Bueno Esto Creo Que Ya Comienza A Ser Legal Duro 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 Ay no Vamos a Angelita Con La Salida De Bandera Que Aplica Su Hermano El Ángel Guardián Se Viene A La Segunda Cuerda Este Que Es El Ángel En Que Manera Llevándoselo Con Esas Tijeras Y Ahora Viene Angelita También Con Ese Enganche Las Secuencias De Lo Que Hicieron En La Caída Anterior Ya Comenzamos La Tercera Tenemos El Castigo Por Parte De Esta Que Es Angelita Contra De Sexy Angelical Llevándosela Desgreñándola Y La Patada Al Abdomen Castigo Por Parte De Este Hombre Que Es El Ángel El Guardián Y Angelita El Rebote Patada Doble Para Recibir Por Parte De La Dinastía Ángel El Guardián Bueno Ya Se Vino A Las Primeras Filas Sexy Angelical Los Gritos Del Respetable Viene Angelita Con El Castigo El Codazo Y Viene Reforzando El Castigo Su Hermano Ángel Guardián Junior Y Angelita Castigando De Esta Manera Ya Se Deshicieron Del Rudo Del Guerrero Jaguar Lo Van A Regresar Va Para Arriba De Nuevo Jaguar Y Cuidado Que Angelita Ya Vio A Sexy Ya Vino Por Ella Y La Subió Ya Están Ahora Si De Nuevo Los Cuatro Gladiadores En La Contienda En El Centro Del Cuadrilatero Vamos A ver El Castigo Para Sexy Angelical De Parte De Angelita Y El Guerrero Jaguar En Contra De Su Propia Hermana Es El Estrellón Es El Choque Que Acabamos De Ver Y Viene Uno Más Revierten Se Toman Con El Lazo El Doble Castigo Viene De Nuevo El Doble Raquetazo En El Piso Queda Angelita Ahora Vamos A ver Que Es Lo Que Van A Hacer El Robot En Cuerdas Por Parte De Estos Hermanos Se Lo Van A Llevar Con La Cazadora Que Es Lo Que Hacen No Revierten El Doble Lazo Por Parte De Estos Técnicos Ahora La Patada Y A La Pierna Por Parte De La Ruda En Su Faceta Más Ruda Sexy En Genical Lleva A Las Alturas Golpe De Foul Uno Dos Tres Señoras Y Señores La Tercera La Tercera Ruda Ganadores De Esta Tercera Caída Y De La Contienda El Bando De Los Rudos Ahí Está Señoras Y Señores Fácilmente Se Llevaron A La Contienda Con Toda La Experiencia Y Toda La Marrullería Por Parte De Estos Rudísimos Y Vamos A Estos Gladiadores Golpe De Foul Pareciera Por Parte De Estos Rudos Ya Se Van Hacia Los Vestidores De Este Gimnasio Desde El Congaláctico Vamos A Escuchar A El Ángel Guardiana Junior A ver Que Nos Dice Bien ¡Sigo de la catedral! ¡Tradra! ¡Inetición! ¡Noi proactive! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Noi cooperamos justamente! ¡No, no seoscúes! ¡No osocimos! ¡No loarle sin el 這 también! ¡No, mi amor mío! ¡No! ¡No moro sin el expenditure! ¡No logramoles! ¡Contúe elacje! ¡No seley me gusta mucho! las vamos a ver que nos hayan un venido mal al sol y las vamos a regalar sus venidas cuando quieran los ganadores que quieran ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Másamedo que ya tenió frío, güey! ¡Miedo! 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 ¡Arriba la Oélica! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!